Apenas, osea son bastantes vacas pero se miran pequeñas por el tamaño del terreno Vamos a ver como se miran de cerca Veamos, ahí están Pues... Bastante curiosas las vacas, no tienen miedo Este es bastante popular esta raza Ahí está un chivito Ahí está, ve Si me gusta bastante esta raza la verdad Osea hay más chivitos, le voy a dar más para adelante Ahí como que nos quiere seguir el... Ahí hay más A ver si me parqué yo por aquí Pues no se asustan, buen temperamento Están bien curiosas Si me gusta bastante esta raza pero... Lo único que no me gusta Que son bastante grandes estos animales Y es más... Es difícil... Es más difícil manejar así ganado... Ganado grande Yo creía que eran un poquito más pequeños los charolés Pero son grandes Esto... Estas vacas... Quizás tienen la misma altura que una Holstein Y... Son más pesadas A mi... Cuando los veo... Que en los... En las exhibiciones me gusta como... Como los manejan bien... Son bien dóciles... Bien fáciles de... De manejar y no se asustan Y son bien... Bien tranquilos Tienen bastante chivo... Y estos quizás los tienen a la venta... Dejan los que se van a quedar para producción aquí... Lástima que son muy grandes estos animales... Cuesta mucho... Mantenerlos... Comen bastante... Toman agua... Y este... Y después quererlos subir a un trailer o a... Hay que tener equipo grande... Esto... Estas vacas caben en mi trailer... Pero lo más que caben son unas... Unas dos o tres... Dos quizás... Y quizás ni pueda cerrar los... Establos donde... Donde los... Donde los caballos van... Si son bien... Son algo panzonas... Pero bien curiosos... Ve... Tienen bastante historia... Estos... 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 Estos animales... The twores... La raza... Tienen bastantealer... Tienen bastante... 丈... Tem... ahí viene un chivito y dan ganas de de ir a preguntar a mucho cuesta mantener a estos animales que estarán viendo y tienen bastante pastura eso debe ser pozo ese que tienen ahí donde están todos los chivos deben de tener algún aguadero ahí como vienen caminando los chivos caminan igual que las vacas no ha de costar alcanzarlos estas animales creo que solo son de engorde no creo que se ocupen para para ordeño bueno chivito será que es patas negras o está lleno de lodo que son varones parece o quien sabe es difícil ver desde aquí pobrecito pero estas son vacas no creo que las lleven al matadero mejor me voy antes de que se quieran salir de ahí quizás creen que traigo este avena o algo para nada se asustan ganado yo quise hacer esto con un grupo de vacas creo que eran de esas redangus y todas al nomás oír que haga una bulla el camión todas se asustan pero estaban bien tranquilas